Vamos a trabajar sobre esta foto, váyala viendo, tenemos una lupa para cuando quieran hacer el alcance, a lo mejor no la necesita, pero ahí estamos, ¿no? Vamos a ver aquí, 24, sí, ok, muy buenas tardes queridos lectores, una vez más estamos aquí con un buen amigo aquí, Benjamín Ramos Burs, nos estamos localizando en las calles Veracruz y Garmendia, tenemos con nosotros a un gran personaje del Hermosillo Antiguo, un señor que ha marcado historia en esta ciudad desnaranjada, y venimos pues aquí señor Benjamín a hacerles unas pequeñas preguntas, para localizar la fotografía de una foto, bueno, la fotografía de una foto en donde usted va a recordar su infancia, ¿no? ¿Qué le parece esta fotografía, Benjamín? Yo veo que en esta casa es donde nací, la primera de la izquierda aquí, es donde yo nací, y enseguida de esta casa se edificó, se edificó en el Hotel Ramos, que me tendría siendo para aquí así, sí, parece ser que es un lote, es un lote, sí. Esta casa es en donde vivió don Saturnino Campoy, Saturnino, poeta, poeta, hay una calle aquí en el anuncillo que lleva su nombre, Saturnino Campoy. Saturnino Campoy, Esquero, Saturnino Campoy, Esquero. Enseguida, esta es la calle Doctor Paliza, en la actualidad es Doctor Paliza, anteriormente se llamó la Casa de las Calles Consistoriales, o la calle de la cárcel, después en 1850 y tantos, creo, se llama, en 1830 y tantos, cuando muere el Doctor Paliza se le pone su nombre, ¿recuerda algo por ahí? Hay una sequía por allá, creo que pasaba el Chanate por ahí, ¿no? El Chanate estaba más, este es el río, el río Sonora, yo creo, es este, ¿no? Y esta es la sequía que está aquí, ¿será el Chanate? El Chanate estaba más al poniente para acá, para, 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 para acá. ¿Cuál es la, la casa que se quemó? Esta, esta casa se quemó, de esta casa voló una, una tableta, parece que, que voló una tableta, fue el mismo día que, que, que se quemó el palacio, que se quemó el palacio de gobierno. ¿Es el famoso chalet salido ese? ¿O cuál es? No, esto, aquí yo me equivoqué, yo creo que, esta fue, esta es la casa en que yo nací. A ver, ¿la podemos acercarse? Sí, porque aquí enseguida es el hotel, esto ya es, del parque, del parque, de lo que fue el local Ramos, y enseguida había otra casa, entre, que la separaba a la Londres, otra casa, igual es, igual con el mismo techo, que esta para, cruzando la Londres. ¿Y del hotel Ramos, trabajaba, quién trabajaba ahí? Pues el fundador del hotel Ramos, fue mi padre, Aurelio Ramos, Aurelia Ramos, se llamaba. Aurelio Ramos. Aurelio Ramos. Sí, y esta es la casa, donde vivía, la suegra de, de Enrique Joffert, hijo, hijo del doctor, aquí vivía la suegra de Enrique Joffert, hijo del doctor Joffert, ahí en la cervecería, en esta casa de aquí. Ajá. Y en esta casa, vivió un alemán, que creo, fuera el, gerente, o director, o presidente del consejo del banco, del banco de Sonora, se llamaba Max Müller. Ajá. Y después, vivió, don José Ramón Fernández, el dueño del Molino La Fama. Ajá. En esta. Muy bien. Que bárbaro, que bien se acuerde. Este. Ya. que bien se acuerde para estar con nosotros, a la cual está con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo se acuerde? Gracias.